Móviles inteligentes Texts de los tweets, de los bots, de los fads, jonkers del jodido, whatsapp Para molar descargar mi aplicación Me gusta, te gusta, pero ame más Nunca seremos abuelos, no hay Por toda ocasión, esta es tu generación Pisco duro lleno, en la nevera un agujero negro Ayer era nuevo, pero mañana ya se habrá olvidado Taquetas de abuelo, palma peinado, siempre despeinado Jóvenes, pero sobradamente del montón De 760 amigos, que nunca voy a conocer Más tengo más que tú, más soy el mejor Me gusta, te gusta, pero ame más Nunca seremos abuelos, no hay Por toda ocasión, esta es tu generación Ya no crees, te crees que decís que son artistas No eres un actor, no eres un modelo, ni un escritor No eres un actor, no eres un actor, no hay Solo otro más, con buena conexión Amparo.com Me gusta, te gusta, pero ame más Nunca seremos abuelos, no hay Futuro de ocasión, esta es tu generación Gracias por ver el video